¿Qué pensamiento de poder hay en estos momentos para los cánceres que puedan necesitar? ¿Qué pensamiento de poder? Vamos a ver. Este es el pensamiento de poder. Mis pensamientos son creativos. Expulso de mi mente todo pensamiento negativo que acuda a ella. No hay persona, lugar o cosa que tenga poder sobre mí porque soy el único o la única pensador o pensadora que existe en mi mente. Creo mi propia realidad y a todo aquel que forma parte de ella. Bueno, pues estáis en un momento, estáis viviendo esta energía donde estáis creando pensamientos positivos, creativos y eso también os está ayudando en estos momentos. Donde expulséis de vuestra mente sobre todo todos esos pensamientos negativos que puedan acudir a vuestra mente. Donde no hay persona sobre todo ni lugar que tenga poder sobre vosotros en estos momentos. Porque sois los únicos que pensáis en esos, digamos, trabajáis por esos pensamientos y cuidáis de ellos también para fortaleceros. Sobre todo, como bien dice, los creáis, los creáis a positivo en vuestra mente. Vosotros creáis vuestra propia realidad y todo aquello que forma una parte importante en vuestras vidas y en vuestros pensamientos. Y sobre todo, transformáis esos pensamientos en creatividad, digamos. Que no dais lugar a que sean negativos en estos momentos. O sea, es la energía que estéis viviendo. Gracias por este pensamiento.